Bueno, esto es un dispositivo de seguridad realizado en lo que es toda la región que compete Campo Alegre, San Carlos, Ría Blanco, un dispositivo de chequeo de personas, también con personas de la comunidad, específicamente de inteligencia social, donde ellos nos indican a nosotros los posibles puntos de mayor índice delictivo, y con el apoyo de ellos nosotros pudimos dar con la presión de estos sujetos. Igualmente se tuvo conocimiento, gracias a la red de apoyo comunal, en un pool clandestino donde pudimos aprender a un ciudadano con 18 envoltorios de droga.